Las chicas de Anabel Gómez, tras la derrota de la pasada semana en Sanlúcar la Mayor, se encuentran en sexta posición con una derrota y un encuentro menos disputado tras el aplazamiento de la segunda jornada frente al balonmano Lepe. En la pista se enfrentarán a un conjunto sevillano que se encasilla en la cuarta posición sumando una victoria con una sola jornada también disputada. Por otra parte, este viernes 22 de noviembre, a partir de las 21 horas en el Teatro Florida, se va a representar la obra Sorprendidas. Es una comedia con canciones muy pegadizas, divertidas, coreografías y un reparto de cinco actores y actrices con acompañamiento musical de solo piano. Todo ello organizado por el Club Balonmano Ciudad de Algeciras.